Tengo 33 años y vivo en Santana. Tengo cantando desde los 10 años de edad con mi papá y con mi hermano. Formamos un trío que se llama Los Salazar. ¿Y por qué vienes hasta ahora? Tuve tres hijos y tuve que atenderlos a ellos y estar ahí con ellos. Y ser ahora pues mamá soltera y luchar y luchar hasta poder lograr el sueño. Ya te entendí. Sigo cantando con el trío en fiestas y lo hacemos ahorita durante el coronavirus de esta manera. Así guardando la distancia, pero de todas maneras alegrando los corazones de la gente con mi voz y con nuestra música. No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estar Si no te hubieras ido sería tan feliz Muy bien Ay vos, ay vos, ay vos hizo la canción suya, la hizo así, lo siento yo. Hiciste tu versión, horrible pero tuya. ¿Horrible? ¿De veras? Eso sí. A mí sinceramente no me gustó, yo no sentí nada. Y tienes que también apoyar a las mujeres que hagan también sus cosas aparte de la familia. Pero esos niños necesitan atención, no te desenfoques, ¿pa' qué? No seas así, está cumpliendo su sueño, no. Yo sí te voy a dar el pase aunque sí sé que tienes que mejorar, ¿eh? Conectar más que nada. La verdad me da mucho orgullo que estés aquí, que eres mujer, que eres madre soltera. Sí. No hay sensaco roto lo que dicen mis compañeros. Vos tienes, presencia tienes, te falta la conexión. Yo le voy a echar la culpa hoy a los obvios nervios que están ahí. ¿Te dio miedo? Pues no tenía miedo hasta que me tocaron esos comentarios, pero con valentía hay que enfrentar las cosas. Pero nos vamos al cuarto de final. ¡Gracias! ¡Qué suerte! ¡Haz caso! Te perdonan los errores si tú estás entregando el alma y el corazón, ¿no crees, don Chet? Sí, todo me acuerdo con eso. Yo así te he perdonado muchos errores porque te has entregado de alma y corazón. ¡Ay! Me sentí como toques. Y cuerpo. ¡Ah!